Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, pues bienvenidos a este video informativo Para informarles acerca de como va a estar el canal en estos últimos días, la verdad es que hay muchos muchos pedos, o sea cabrones Digo, ya saben que yo no hago un video informativo, sino es para realmente informarles acerca de algo que va a pasar muy cabrón en el canal Y bueno, lo que está pasando como primera es que Youtube ya acaba de meter más bots Está cerrando un chingo de canales de gente famosa, pero así culero, sean covers, sean lo que sean Si van a la tonalidad de la canción, lo cierra, les da strike y si tienen tres strikes a la goma Miren, a mí no me han dado ni un strike, pero tengo miedo porque sí hay muchos videos de juegos en el cual pues implica que haya música Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que Youtube considera que estoy copiando, pues eso sí que copyright, ¿no? O sea, es copyright básicamente y que me dan strikes por un solo video y no es un solo video de los que tengo música con copyright Ok, déjenme quitar eso Sale como mama ese güey Pero bueno, esa es una de las cosas de las cuales tengo miedo porque estamos comenzando una serie que se llama Ana Que es de terror y la verdad es que está muy buena, me ha asustado bastante la verdad Sí, me han asustado unas cinco o cuatro ocasiones bien ojete Y yo creo que me van a cerrar el canal Otra de las cosas para informarles que es muy pero muy importante, yo creo que es la más importante del canal Ay Dios Es este, acerca de Minecraft Tengo computadora nueva como ya saben Tengo lo mismo en el escritorio Todo mi desmadre, pero bueno Este, una de las cosas con Minecraft que está pasando es que no me reconoce bien el Java Así que aquí como lo pueden ver en pantalla lo estoy descargando, el nuevo update La nueva actualización Pero no sé si voy a jalar o no ¿A qué me refiero con esto? A que la serie de Loco por Minecraft y la serie de Narcomods Yo creo que se van a quedar pausadas por un buen rato Hasta que pueda encontrar este error Que hace que no me abra los mods Porque, o sea, básicamente Si ustedes se dan cuenta Minecraft, estoy iniciando una serie de Sobrevive 8 O sea, que a la versión 8 Y bueno, la cuestión es que está jalando perfectamente Pero cuando yo quiero agregarle mods O yo le agrego los mods Le doy este play para que lo abra el juego No me está aceptando los mods Se queda cargando el Java unos 7 minutos Que es demasiado Y después, ¡pup! Se desaparece del administrador de tareas No sé a qué se deba Supongo que es a la computadora Porque, pues, este Minecraft que tengo ahorita Es una versión nueva Ya no es el mismo Minecraft que tenía antes Aparte porque el que tenía antes era para 32 bits Que era la computadora anterior Que la tengo por allá Y este es de 64 bits Ya viene por default así Es mejor que venga por 64 Porque la mayoría de los juegos son por 64 Y bueno, la cuestión es esa O sea, que sí me está doliendo bastante No poder jugar mis series de Minecraft Más que nada, narcomods Miren, loco por Minecraft es interesante Lo que hay en el mundo de loco por Minecraft Pero no se compara a lo que llevamos De narcomods, ¿me entienden? Porque narcomods hemos avanzado muchísimo Hemos tenido un chingo de capítulos Y no lo quiero dejar así al aire, la verdad O sea, sí, sí me duele bastante Que tal vez, y bueno, no tal vez Estoy seguro a un 80% Que vamos a tener que Pues ahora sí que terminar esas series Vamos a tener que dejarlas hasta ahí Así a medias Y voy a tener que buscarle Por otro lado, cómo hacerle para meter los mods Y volver a iniciar esas series Pero ahora en vez de narcomods Pues ponerle otro nombre O narcomods serie 2 O algo así por el estilo, ¿no? Eso es lo que está pasando en el canal Sin embargo, por otro lado Estoy subiendo nuevas series Vamos a tener 5 series nuevas En lo que puedo o no puedo reparar el Minecraft Porque la verdad ya no sé si sea seguro, ¿no? Como les digo, acabo de instalar este Java Porque tal vez sea el Java Que el que está muy viejo Y que ya no jala tanto lo de los mods, ¿no? Porque, pues como les digo O sea, se me hace muy extraño que jale Minecraft De repente así normal Y de repente, pues le valga madre Y digan ¿Sabes qué? No voy a jalar tus pinches mods Te vas a la goma Eso, eso me caga Y realmente, pues digo Chale, ¿por qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No? Y es que sí O sea, son sesenta y tantos capítulos De narcomods Miren que loco por Minecraft Pues no tenía muchos mods Y de hecho Apenas iba a grabar Cuando me iba a grabar Minecraft Puse loco por Minecraft Al principio Porque olvidé que había agregado Un mod muy importante Que se llama Blockit Y... Para mostrárselos O para ver cómo funcionaba también Pero pues No lo abrió Entonces ya no entiendo ¿Qué onda? Pero bueno En fin La cuestión es que Estoy haciendo esto Aquí me dice Java 8 Update 25 Restart your system Deconfigurations Java Test effect Click here restart No if you plan your manual O sea, lo que me dice ¿Quieres este... Resetear tu máquina Para que jale chido Los efectos De Java Update 25 Ponle sí para Este... ¿Cómo se llama? Para restart Restart Para... ¿Cómo les había hecho? Para... Bueno, para apagar Y prender la máquina Ahorita O ponle no Para que tú lo hagas Manualmente más tarde Pues le voy a poner que no Porque obviamente Estoy subiendo unos videos Faltan tres videos Que son estos Que están viendo aquí En pantalla Que es Ballistics Proteus Y Skyrim Como ven Ya tengo bastantes videos Ya estamos capítulo 4 4 Y Skyrim Voy a... Estoy grabando Skyrim Y esa serie ¡Fuf! Va a estar muy muy buena La verdad Miren que al principio La neta No quería grabarlo Pero sí lo voy a grabar Eh... Esa serie va dedicado Para personas muy especiales Aquí en el canal Y... El Ballistics 4 Y Proteus Son unas de las... De las nuevas series Que vamos a tener Vamos a tener Lo que es Por ejemplo Para que me entiendan Es este... Minecraft Sobrevive 8 Ballistic Proteus Ana Y Skyrim ¿Vale? Son las 5 series nuevas Que vamos a tener Por eso he puesto En el canal Hasta abajo Las listas de reproducción Este... De Minecraft La que sería De... Narcomods Y loco por Minecraft Porque las vamos a tener Pausadas hasta que pueda Eh... Pues ahora sí que... Ponerla al tiro El pinche Minecraft Porque no quiero perder Esas series Si se dan cuenta Aquí arriba las tengo Ya están los mods En esta parte Y pues... Ni modo de Tirarlos a la basura Eso... Eso para mí... Es como de No manches ¿No? Es... Es una serie bien divertida La verdad A mí me está divirtiendo Un chingo Yo creo que ustedes también Porque muchos me han enviado Es más ya ni siquiera Me comentan Muchos ya me agarran Me envían mensaje privado Y me dicen Oye ¿Por qué ya no has subido Narcomods? O ¿Por qué no has subido Loco por Minecraft? Muchas chicas me han enviado Lo de Loco por Minecraft Porque les gustaron Los arbolitos Con frutitas Eh... Está bien chido La verdad Tiene un montón de comidas Ese pinche mod Está bien chido La neta Y... Pues bueno No, no he podido Por algunas y otras razones ¿No? Y por ejemplo Pues Narcomods Me dicen No, pues es que quiero ver Acá las chicas en el tubo O este... Pumate un montón de chubis A ver qué te pasa Cosas así ¿No? A ver qué más hace ese cabrón Algunos de hecho Así me lo han puesto Y... Y pues bueno Hasta ahorita Pues les voy respondiendo La verdad es que Ya me tardé Miren Estamos a... A... Dos Ya de hecho Y esto tiene Una semana Cuando mucho No manches Tiene más Treinta A ver Espérame 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 Ahí güey Ah pendejo Bueno Si tiene como Semana y media Esto La verdad es que No les he podido Hacer el video Porque he estado Súper ocupado Haciendo series Así bien cañón Porque miren que Con el trabajo Me cuesta ya Un montón de trabajo El trabajo Con trabajo Bueno No como Me cuesta mucho trabajo Miren Con mi trabajo particular Aparte de este Me cuesta mucho Estar haciendo videos ¿No? La verdad Me está costado mucho Pero mucho Así bien cañón Ahí me salió Un pinche Fueguita en el labio Y me duele bien cañón También aparte O sea Para hacérmela De malas Peor ¿No? De hecho miren O sea Si se nota Porque es cámara HD Bueno En fin Como sea Y me cuesta mucho trabajo Porque A veces Yo trabajo En el otro lado Pues Todo el día ¿No? Por decir A veces medio día Pero es muy pesado Y llego nada más a dormir Porque me siento muy mal Y Y veces no me da tiempo Por ejemplo Ahora renderizar con esta máquina Uff Por Dios santo Con la anterior Por ejemplo Un video muy pesado Sería de 20 gigas Y renderizarlo Me costaba De entre 4 a 6 horas Ahora Un video De 20 gigas Es más Así de fácil De 40 gigas Que fue el de ayer De Skyrim ¿Saben en cuánto lo rendericé? Lo rendericé En 9 minutos Esta máquina Está De Puff Y no es tan cabrona No es de las más cabronas Realmente Pero esto es gracias También a sus donaciones Les doy muchas gracias A todos Y muchas gracias A los que visitan Mi canal Las visitas Los likes Los suscriptores La verdad Esta máquina Es una i5 Y Pues realmente Me gasté todo el dinero Donado Y ganado De YouTube En esta máquina No No me lo he gastado En otra cosa Digo Realmente Si yo quisiera Unas pinches Chelas No manches 8000 baros En chelas Y no fueron 8000 baros Todo lo que me gasté De la computadora Fue más todavía ¿No? Este Es una i5 No es de las más cabronas La más cabrona Es la i7 Creo Creo No sé Yo estoy atrasado Ya con ese pedo Y Pues ya se viene La i9 Está Como anunciada Así como Ya viene la i9 Ahora si vas a cagar aguado ¿No? Está cañón La neta Y pues les digo O sea lo de los videos Pues lo mismo La semana Pasada La antepasada Que fue Navidad Pues si me costó mucho Hacer lo de los videos Porque venía lo de la cena Ayudar en casa Limpiar la casa Ya se vienen las vacaciones No pues hazlo mejor En las vacaciones Y si les fallé algunos días No digo que no Porque Pues por lo mismo Me está costando mucho trabajo ¿No? Es un video informativo Un poco largo Pero Realmente Pues aquí les explico Porque a veces No he subido video Y otras cosas O sea principalmente Esto es para informarles Que va a pasar en el canal Lo que está pasando Con minecraft Que ya lo dije anteriormente Si está Tú adelantaste el video Regrésalo Para que lo escuches bien Que va a pasar Con las series Que series nuevas Van a venir En cuanto a otras Si se dan cuenta Fíjense bien Aquí Hasta arriba Que juegos tengo Y voy a subir este Tan bonito Vindictus Que a la gente Le gusta bastante Este me lo recomendó Una chica Muy hermosa Y especial Saludos Susume Saludos La verdad Ella ya es nivel Creo que 130 O no sé Qué madre No A mí se me hizo Bien difícil De jugarlo Porque bueno Ya lo había jugado Antes Mi perfil anterior Era 100 Pero Pues bueno Ya regresé A vindictus Y ya no es lo mismo Ya mi perfil Ya caducó Por no jugar Obviamente Y bueno Está ahora Con las actualizaciones No está más difícil Tiene más cosas Está más interesante Que nunca La neta Pero bueno La banda Hasta aquí Dejo este videito Ya para no explicarles más Después les diré Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chao